Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta, Freez J Balvin, Willy William, me gusta, Freez Los DJ no mienten, les gusta mi mente, y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tomado y plan Si no es tal mienten, que todo es el afecto Si no es tal mienten, que todo es el afecto Si no es tal mienten, de no, no Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? De todo se lo atreta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí No, 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 no ¿Y dónde está mi gente? No, 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 no No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.